Desde enero ya suman 66 los feminicidios en Bolivia y pese a que se trata de una cifra alarmante, porque casi cada tres días se comete un crimen contra mujeres, la policía resolvió el 87% de los 57 casos. Es lamentable lo que vivimos en el país desde las gestiones anteriores y es el reflejo de una sociedad muy machista y patriarcal, por ello necesitamos cambiar esta conducta y fortalecer principios básicos en beneficio de las mujeres y niños, así lo mencionó el ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Asimismo, destacó el trabajo de los investigadores policiales, puesto que resolvieron la mayoría de los casos y detuvieron a los autores de los crímenes para que sean sancionados por el órgano judicial. Ya no queremos levantar cadáveres de mujeres, sancionar y llevar a la cárcel a los feminicidas, sino queremos diseñar políticas que permitan evitar más feminicidios en el país, manifestó la autoridad. Recordemos, solamente la anterior semana hubo cinco feminicidios, cuatro de ellos en el Departamento de la Paz, lo que refleja que es la región más insegura para las mujeres, porque los casos ya suman a 23.